Música Comenzamos este programa hablando de los forrajes conservados, que es una herramienta que brinda estabilidad al productor, lo ayuda a aumentar la carga animal y es un elemento indispensable para aquellos sistemas de producción intensiva. En el último congreso del Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria Sobre Invernada, el ingeniero Diego Verdesky brindó algunas consideraciones especiales sobre este tema. Música La utilización de forrajes conservados es un recurso que debe ser integrado dentro de la cadena forrajera, por través de ello se puede llegar a incrementar la oferta de forraje en una situación de aumento de la carga del establecimiento, incrementando el potencial de sostenimiento de carga en el campo. También puede llegar a estabilizar la oferta de forraje a lo largo del año para categorías como la recría, que requieren tener una ganancia de peso estable en el año para poder hacer una recría eficiente. La utilización de los forrajes conservados permite incrementar la eficiencia en la utilización de las pasturas y aumentar y estabilizar la oferta forrajera. Dentro de lo que son los forrajes conservados hay básicamente dos alternativas, los enos de pasturas o de residuos de cosecha, que tienen como limitante con un muy bajo contenido de proteína y una concentración energética de media a baja, pero que son un forraje con mucho volumen y que como base forrajera corrigiendo tanto proteína como energía, uno puede llegar a tener respuestas tanto en terminación como puede ser la vaca de invernada, hacer un engorde de la vaca de invernada, agregando proteína y maíz, como en recría obteniendo ganancias de peso de medio kilo diario que son excelentes para una recría. Y en el caso de silos, más que nada hablamos de silos de sorgo de planta entera, que el sorgo es un cultivo que tiene una excelente adaptación a distintos ambientes, mucha versatilidad en cuanto a los tipos de materiales que tenemos disponibles para producción de forraje, para producción de grano, y estos entonces nos aportan un forraje ya de mejor calidad con respecto a los senos, con una característica de poder mejorar ganancias de peso, tanto en recría como en pasturas, como en engordes, pero siempre hay que tener en cuenta de que hay que tener una corrección del nivel de proteína de este forraje cuando se usa como dieta basa. Yo creo que el principal impacto que tiene toda esta utilización de forraje conservado es que uno logra, mediante la incorporación de los mismos, ser más eficiente con el uso del principal fuente de alimentación, que es el pasto, que tiene una marcada estacionalidad en el año, produce generalmente entre 6 a 7 meses de todo el año, que es en la estación de verano, y entonces durante las épocas de déficit uno con forrajes conservados puede mantener un stock alto de hacienda en el campo para poder ser muy eficiente la utilización de las pasturas en el momento de mayor producción. Es una herramienta del cual disponemos para aumentar la oferta de materia seca en los sistemas de producción. El cultivo del sorgo es una excelente alternativa para la confección de silajes de alto rendimiento y de alta calidad, pero también existen otras especies forrajeras muy utilizadas en nuestra región. Dentro de las especies forrajeras, hoy el mercado de especies forrajeras es muy amplio, en nuestra región las braquiarias tienen una difusión muy importante, debe ser la especie con mayor difusión, dentro de las braquiarias tenemos distintos materiales, cetaria es otra especie que ha tenido una difusión muy grande por su adaptación a distintos ambientes, los panicum, panicum coloratum como el panicum maximum, son especies que se han adaptado en forma excelente también. Todas estas especies, también así como el pangola, que ya es de reproducción por agámica, que es por reproducción por plantines, tienen una marcada concentración de forraje, de producción de forraje en el verano, entre octubre y marzo. Entonces todo el manejo debe planificarse en función de poder utilizar al máximo esa producción de pasto, ¿verdad? Si uno maneja cargas muy altas para poder utilizar todo ese forraje de verano, deberá tener algún otro alimento para la época de deficiencia de forraje. Y si decide estabilizar una carga por debajo de los picos de producción de forraje, evidentemente durante el verano podrá hacer clausura de parte de las parcelas de las pasturas para poder aumentar la carga en las que siguen pastoreando y esas que se retiran del pastoreo se reservan para hacer rehenos que terminan siendo utilizados nuevamente en el invierno. La reserva forrajera debe ser un elemento estratégico en la planificación de sistemas de producción intensivos de alto rendimiento y rentabilidades. La utilización de los forrajes conservados debe apuntar a corregir desbalances nutricionales, disminuir la incidencia de timpanismo, aumentar la disponibilidad de alimentos ante situaciones adversas y aumento de carga de animales en sistemas intensificados. Los forrajes conservados han tenido en los últimos años una importancia cada vez mayor, creciente, en toda la región NEA de donde yo vengo de Argentina y creo que en Paraguay ya hay experiencias muy alentadoras en cuanto a la utilización de forrajes conservados y esto va a tener un impacto sin duda muy importante en la rentabilidad que es lo que finalmente uno busca en los sistemas ganaderos. No, 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 no.